No puedo quejarme, tengo un plato de comida A pesar de los problemas sigo teniendo familia ¿Qué quieres tú de mí? ¿Por qué me tienes tanta envidia? Si mis ganas de vivir fueron los frutos de la ruina Rapeo mirando al cielo pa' saber lo que hay arriba Pa' que luego cuando caiga no me mate en la caída La paz está servida, tú decides si caminas Poder seguir luchando, eso le pido a la vida Observa bien de cerca cuando el alma se reprima Dime si lo que has vivido te ha llevado hacia la cima Hay cosas que se pierden para siempre así en la vida Si no riegan las raíces se marchitarán un día Depende de ti mismo si te duermes o caminas Si decides estar vivo ten cuidado que nos vigilan Acércate a mi bando, respeta bien mi rango Abre bien tu mente cuando yo esté rapeando Respeta a los mayores cuando te estén enseñando El rencor y el odio solo te están limitando No existe libertad, el horizonte es vertical Limpia bien tu voluntad y nunca te acabes culpando Tus ojos son tus rejas cuando detienen tus cambios Nada sirve en esta vida si te estás esclavizando Lucha por tener el mando, respeta este mandato Si ves que estás perdido estás a punto de olvidarlo Estate bien atento pa' que puedas recordarlo Si no puedes mantenerlo nunca podrás soportarlo Hay seres que nacieron solo para ser esclavos Y otros vinieron solo pa' ser recordados Gracias por ver el video